A esta tertulia SIGDE, como hemos adoptado la costumbre de enumerarlas, pues resulta que esta es la octava tertulia del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, la octava tertulia SIGDE. La primera la tuvimos el año pasado, fue con Rafael Cuevas, sobre el tema de cultura y desarrollo precisamente, y así sucesivamente luego hemos tenido a lo largo de este año siete tertulias. La primera de ellas fue con Roxana Hidalgo, sobre el tema de epistemología feminista. La última que tuvimos hace unas semanas atrás fue sobre investigación acción participativa. Como he comentado en otras ocasiones, las tertulias del SIGDE han sido pensadas básicamente como un espacio de diálogo académico alrededor de algún tema relevante desde el punto de vista teórico, epistemológico o metodológico, en relación con la investigación sobre sociedad y cultura. Entonces, en las diferentes tertulias hemos abordado temáticas que de alguna manera son relevantes para nuestro centro y que son relevantes para la investigación social, siempre tratando de darle un enfoque más de reflexión sobre alguna temática teórica, epistemológica que para nosotros es relevante. El día de hoy lo que vamos a tener es una charla, una conferencia y un diálogo, un intercambio con el doctor David Díaz Arias, el doctor David Díaz Arias, acá sentado, mucho más joven de lo que yo me imaginaba, la pura verdad. El doctor Díaz es director del posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, él es Ph.D. en Historia Latinoamericana por la Indiana University de Estados Unidos, de Bloomington, Indiana, Estados Unidos, profesor en las escuelas de Historia y de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, con diversas publicaciones, cantidad de publicaciones. Entre las más recientes que David ha publicado están los siguientes artículos, una contrarreforma tropical, Estado, religión y lucha política en Costa Rica, 1940-1949, publicado en Senderos, número 95, de enero de 2010. También el sesquicentenario de la campaña nacional y la historiografía costarricense en Revista de Historia, número 57-58, de enero de diciembre del 2008. Y jura y conjura en el naciente Estado costarricense, las representaciones del poder en la jura de la Constitución de 1844 y la rebelión de las autoridades militares en San José y Alajuela. Tengo entendido, no lo dice acá, pero tengo entendido que usted, David, en algún momento trabajó con la UNED también, bueno, en la Escuela de Ciencias Sociales, sí, bueno, entonces, David ha estado también en la Cátedra de Historia, acá en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad, de manera que también ha tenido vínculo con esta universidad. El tema que David nos presenta es Historia y Memoria, es el tema que David va a desarrollar. Debo agradecer en todo esto a Pablo, Pablo Morales, ahí sentadito, porque Pablo fue el que me propuso hacer… Pablo no es parte del CICDE, pero sí es muy amigo del CICDE, está… yo quisiera en algún momento en el futuro poder integrarlo al equipo del CICDE, por razones de plata no se puede, pero sí es amigo nuestro, está siempre enterado de todo lo que nuestro centro hace, yo lo mantengo informado. Y Pablo me había propuesto que él quería que hiciéramos una tertulia alrededor de esta temática, desde hace varios meses atrás me lo había propuesto, y bueno, por razones de acomodo, del calendario de las tertulias, los temas que se habían seleccionado, etcétera, pues no quedó más remedio que dejarla para el día de hoy, que también es el cierre, ya por este año cerramos nuestra última tertulia del 2011, vamos a ver si para el 2012 lo continuamos, la idea es continuarlo, probablemente vamos a tratar de repensar cosas, de replantearnos algunos elementos, hay algunos compañeros como Dago que está trabajando alrededor de esa posibilidad. Pero bueno, este año cerramos con esta octava tertulia y yo creo que con un invitado excelente y una temática que aparece muy interesante, así que ya dejo de hablar, paja, y le damos la palabra a quien corresponde escuchar, que es al doctor David Díaz. Bueno, muchas gracias por la invitación del SICTE y por la presentación de Luis Paulino, también por el contacto que estableció Pablo, realmente hemos señalado a Luis Paulino, para mí es muy grato compartir con una casa de estudios a la que también le tengo cierto cariño, porque también estuve un par de años trabajando acá. Y sobre una temática que es de las que más me han atraído la atención desde hace unos 10 años, que comencé a investigar sobre ella, creo que este 10 de diciembre cumplí 10 años de trabajar sobre ella, y recuerdo bien porque fue la tesis de maestría en historia, versó sobre las fiestas de la independencia en Costa Rica en el siglo XIX, y allí empecé a emparentarme con el asunto de la memoria, que luego, tanto conceptual como empíricamente, reelaborena en la tesis doctoral, que algunos de los resultados son los que quisiera mostrar después, la charla o la tertulia está dividida en dos partes, una primera que intenta acercarse como a los caminos de análisis que ha tenido la historiografía, con respecto al asunto de la memoria, y obviamente sobre el asunto de la memoria hay muchísimas posiciones, yo voy a hablar sólo de la relación entre la historia y la memoria, la memoria es abordada desde la psicología, y ha sido abordada por la psicología desde principios del siglo XX, también es abordada por la sociología, algo diré al respecto, también por la musicología, de hecho uno de los fundadores de los estudios de la memoria, Maurice Alba, un francés, lo hace desde estudios musicológicos, y también obviamente ha sido un elemento central de análisis de la antropología, y hoy está inscrita en los debates de las ciencias políticas, y en alguna medida, o en una gran medida, obviamente es un elemento central de la discusión de la transición de las democracias en América Latina, justamente porque la memoria del pasado reciente, que es una de las memorias más traumáticas, bueno, una de las más traumáticas, porque obviamente la gente que vivió el siglo XIX, también tenía como un trauma fundamental las guerras de civiles, entre los diferentes países, sólo preguntarle a los paraguayos que vivieron después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad?, como recordaban ese evento del siglo XIX, en este caso del pasado reciente latinoamericano, quizás podemos luego que haya un debate al respecto, entonces la primera parte más desde la perspectiva de la historia, la visión teórica, y la segunda parte, algunos resultados, no todos, pero luego podemos profundizar si hay tiempo, de el trabajo que hice sobre la guerra civil de 1948, y la lucha de las memorias, o la batalla de las memorias en torno a este evento específico, y antes del evento, a la década de 1940 en general, allí, con un objetivo más bien de provocar la discusión, pues discutiremos apenas por encima, y luego quizás podemos profundizar un poco. Entonces, si me ayudas, en la segunda filmina, creo que mejor me levanto, para tener mayor maniobra. Cuando uno se acerca desde la historia, al estudio de la memoria, este debate no se puede dejar de lado, porque es un debate central, central para los estudios históricos de la memoria. Uno primero, si ustedes recuerdan, el asunto de la historia, todo el siglo XX, los historiadores, las historiadoras, la lucha de los historiadores, y las historiadoras, es por el reconocimiento de la historia, como una ciencia social. Es por el reconocimiento de la historia, como una ciencia social. Y en ese sentido, digamos, esta lucha comienza en el siglo XIX, con el historicismo alemán, esta visión histórica, positivista, que enmarcaba los acontecimientos, como únicos e irrepetibles, y el acercamiento que debían hacer, los historiadores a estos acontecimientos, tendría que hacerse a partir de, un método científico, de manera tal, que el resultado, fuera un resultado objetivo, que evidenciara la verdad, de lo que había ocurrido, y la historia, hasta hoy, no se ha desprendido de esa pretensión. Cualquier tipo de historia, que quieran señalar, historia cultural, historia marxista, historia política, econometría histórica, etcétera, todo este tipo de historia, tiene como pretensión, este final, verdad, es clarecer, o dar luz sobre una realidad, y justamente, la discusión, que generaron, fundamentalmente, gente que estudiaba semiótica, gente que estudiaba filología, y algunos filósofos, con la historia, en todo el siglo XX, es enfrentando esta posición, y diciendo, que la historia, realmente, no puede acercarse, a la realidad, y algunos más radicales, diciendo que la historia, en un sentido aristotélico, es también otra forma, de construcción poética, y el discurso histórico, sería entonces, también, un discurso literario, obviamente, yo no comparto esa posición, pero es una discusión central, de la historia, y por eso, se entiende, que a la hora de, enmarcarse, con el otro término, el término memoria, esta discusión, salga a flote, porque, una de las cosas, que surgen, cuando se enfrentan, a la memoria, algunos historiadores, algunas historiadoras, es que, ven en la memoria, un, un aparato, como dice en inglés, tricky, o truculento, de engaño, sobre el pasado, y, este, allí lo he puesto, hay, en este sentido, dos posiciones, muy específicas, con respecto, al acercamiento, de la historia, a la memoria, uno es, el que, se puede ver, en trabajos, como, Lelie, de Memoir, de Pierre Nogat, o, en trabajos, de Svetan Todorov, incluso, un artículo, que publicó, Todorov, a principios, de este año, en el diario, El País, luego de visitar, Argentina, insiste mucho, en esta idea, que es, una idea jerárquica, o sea, la historia, es un discurso, científico, que busca, objetivación, y que busca, verdad, y la memoria, es un discurso, subjetivo, que, este, no tiene, pretensiones, de, cientificidad, y por tanto, construye, sus propias representaciones, sobre la verdad, y esto, esto está, claro, en Piag Nogat, Nogat, hace una, división jerárquica, o sea, allí está, abajo, la memoria, que practica, todo mundo, y arriba, lo que hacen, los historiadores, es otra cosa, y por tanto, los historiadores, deberían tener, desconfianza, de, de la memoria, y hay otro grupo, yo creo, incluirme dentro de ese grupo, que no trata de ver, esta relación jerárquica, sino que trata de ver, dos formas, diferentes, de acercamiento, al pasado, una, que sería, si se quiere, la forma popular, con la que juega, la gente, de cómo construir, su pasado, generalmente, en forma colectiva, aunque crean que individual, y otra, es lo que tratan de hacer, historiadores, e historiadoras, que es, tratar de dar una explicación, a ese pasado, en alguna medida, tratando de ser objetivos, frente a él, pero yo creo, que toda posición histórica, es una posición política, y por tanto, siempre, el asunto, de la definición final, de esa verdad, tiene que ver, con la materialización, de esa posición política, y hay muchísimos casos, como para discutirlo, no sé si le das a la siguiente, en este sentido, yo por lo menos, visualizo, dos maneras, en que, la historia, ha llegado al estudio, de la memoria, una primera, es la historia oral, y una segunda, son los estudios, de la invención, de la nación, estas dos formas, metodológicas, es interesante, se desarrollan, por separado, pero, el acercamiento, a la memoria, finalmente, las ata, aunque los estudios, entre ellas, también sigan, viéndose como separados, confluyen, si se quiere, es en este interés, por tratar, de dilucidar, la forma, en que, la memoria, produce, representaciones, partamos de ese término, en primera instancia, representaciones, de lo vivido, representaciones, tanto individuales, como colectivas, y allí, es donde, donde juega, un papel central, el asunto, de, de, que cuando se investiga, la memoria, uno siempre está, entre los dos lugares, entre lo que, encuentra, que dice, fulano, o mengano, con historia oral, cuando entrevista, a este fulano, y luego, lo que, el grupo, al que pertenece, ese fulano, ha construido, como su propia, memoria, su historia oficial, si se quiere, de lo ocurrido, en ese sentido, las memorias, siempre, es posible, encontrar, en cualquier grupo, grupo, y yo creo, aquí también, en esa, en esa visión, de que la memoria, únicamente, se construye, a partir de lo grupal, y no de lo individual, siempre, es posible, encontrar, en cualquier grupo, un discurso oficial, que él sea, autoconstruido, sobre lo que puede contar, sobre lo que está dispuesto, a contar, y sobre lo que es permisible, contar, y un discurso interno, al que es muy difícil, llegar, en primera instancia, como investigador, que se acerque a un fenómeno, y ese discurso interno, hay algunas estrategias, metodológicas, que ahora, voy a reseñar, para tratar de llegar allí, pero, yo que he tratado, de hacer historia oral, con viejos, de 80, 85, 90 años, que vivieron los 40, en Costa Rica, y que he tratado, de gastar algunas horas, con ellos, he visualizado, esa pared, constante, la pared, entre lo que, públicamente puedo decir, y lo que internamente, nunca iré, a nadie, y casi que es como, es bastante problemático, como lo veremos, porque, lo que se puede contar, es muy oficial, y en un evento político, como una guerra civil, es lo más oficial, que existe, pero hay algunos allí, intersticios, en ese discurso, que le permiten a uno, visualizar, que no todo, está tan calmo, en ese lago, de la memoria, grupal, y el asunto, de los estudios, de la invención, de la nación, que también, apenas voy a reseñar, la manera, en que se llega, a la memoria, de sus trabajos, tiene que ver, justamente, con que, cualquier discurso, de identidad, en este caso, de identidad nacional, una de las primeras cosas, que construye, es una visión oficial, sobre lo pasado, en este caso, esa visión oficial, es lo permisible, de enseñar, en las escuelas, y colegios, y lo que no es permisible, entonces, simplemente, no existe, o se olvida, esa relación, entre memoria y olvido, siempre está allí, el olvido, es parte de la memoria, tanto de forma individual, como colectiva, si aquí hay algún psicólogo, me puede corregir, pero todos actuamos, bajo esta norma, cuando recordamos, bajo esta relación, entre lo que se olvida, y lo que se recuerda, y las sociedades, también, parte de la discusión, que quisiera que tuviéramos, es que, las sociedades, actúan en ese sentido, como los individuos, y que, uno de los problemas, que tenemos, historiadores, e historiadoras, es sacar a la luz, eventos, que las sociedades, han, de alguna manera, metido en la caja, del olvido, o que los recuerdan, de tal forma, que, quizás, la parte, que nos interesa más, generalmente, en historia, interesan mucho, las rupturas, más que las continuidades, lo problemático, más que lo que no lo es, cuando la sacamos a flote, lo que se genera, es un rechazo, directo, de parte de la sociedad, de lo que están diciendo, esos historiadores, e historiadoras. Si le damos a la otra, entonces, bajo esta visión, quisiera primero, hablar brevemente, sobre la manera, en que la historia oral, llega al asunto, de la memoria, es fundamentalmente, un debate, yo he puesto allí, dos libros, en el que participa, un mismo autor, Paul Thompson, que es un historiador, oral, británico, él participa en los dos, y tiene dos posiciones distintas, en los dos libros, la diferencia entre un libro y otro, es de 10 años, el primero, La Voz del Pasado, aparece en 1981, y Los Mitos por los que vivimos, aparece en 1991, y este mismo autor, ya ha sufrido el efecto, de los estudios de la memoria, en su trabajo, con historia oral, y por eso, me pareció muy particular, o como muy ejemplificador, tratar de, de referir a estos, a este par de libros, el primero, que empieza en la década de los 80, la década de los 80, es, la década de la explosión, de los estudios de la memoria, en Europa, los principales trabajos, tanto metodológicos, como teóricos, de historia oral, aparecen en esa década, un poquito al final de los 70, pero es en la década del 80, el boom de la historia oral, en Europa, de la historia oral, en América Latina, también en Estados Unidos, y este, este trabajo, lo que, lo que intenta hacer, es como una aproximación, metodológica, a cómo hacer historia oral, y lo primero, que plantea, como central, desde una perspectiva histórica, de la historia como ciencia, es el problema de la objetividad, y la subjetividad en el relatoral, y en este trabajo, lo que tenemos, es una postura defensiva, con respecto a esta división, en este primer trabajo, de Thompson, la idea es que, cuando llegamos, donde una persona, entrevistarlo, esta persona, generalmente, va a tener la capacidad, de inventar una buena parte, de lo que nos va a contar, o de mentir, sobre una buena parte, de lo que nos va a contar, y que la única manera, que tienen los historiadores, dicen ese texto, para zafarse, de ese problema, es que, no pueden quedarse, con la versión, de un solo individuo, tienen que hablar con otro, y con otro, y con otro, nunca dice el número, de cuántas personas, y luego, de entrevistarlos, por separado, juntarlos, en un lugar como este, y hacer una entrevista, grupal, porque allí, en la entrevista grupal, se visualizaría, las diferencias, en los testimonios, y entonces, se aplanaría el terreno, como para tratar de llegar, a qué es lo que parece verdad, dentro de esos testimonios, y qué es lo que parece mentira, dentro de esos testimonios, es la misma postura, que tienen historiadores, historiadoras, con documentos escritos, uno toma, bueno, cualquier investigador social, toma un discurso, por ejemplo, un discurso presidencial, y obviamente, no va a visualizar, los datos, datos que están allí, como datos reales, sino como datos manipulados, igual con, un artículo de la, de la prensa, etcétera, cualquier de estos discursos, cuando los historiadores, llegan a ellos, los ven con este mismo, resquemor de, lo real, frente a lo manipulable, y esa es la postura, de este primer libro, y luego, este, bueno, esto que ya señalaba, el asunto de los errores, en la memoria, porque, generalmente, estos trabajos, de los ochentas, lo que trataban de dar luz, era sobre, la mayoría de ellos, en el caso europeo, son sobre el fenómeno del nazismo, sobre, este, el fachismo, en el caso italiano, y muchos son trabajos con obreros, y artesanos urbanos, una buena cantidad sobre zapateros, y entonces, lo que les interesaba, era visualizar, como la construcción de clase, de estos sectores, se trabaja muchísimo con ellos, se construye, un tipo de historia obrera, que todavía, hasta hoy, es muy fuerte, en lugares como Inglaterra, o en Estados Unidos, y que les interesa, como la experiencia, de esos grupos, obviamente, desde una posición política, otra vez, era recuperar, el sentido de agencia, como se le dice, en inglés, que habían tenido, estos grupos, en la modelación, de los procesos históricos, tanto en Europa, como en Estados Unidos, y los trabajos, que se hacen, en América Latina, en eso, creo que, que hemos repetido mucho, verdad, estas estrategias, metodológicas, las hemos importado, y se han aplicado tal cual, igual, se buscaban obreros, se trabajaba con ellos, hay algunos, ejemplos interesantes, en Costa Rica, los trabajos, que hizo Víctor Guacuña, en los 80, sobre zapateros, por ejemplo, son como los más finos, dentro de este tipo de trabajos, de historia oral, de clase obrera, y obviamente, allí, es lo que estaba, que hay que tener cuidado, porque se está hablando, con gente, que está contándole a uno, de algo que vivió, hace 50 años, 60 años, y que entonces, en ese periodo, se olvidan cosas, y se construyen otras, pero aquí, aquí lo que interesa, es la verdad, de lo que pasó, y el asunto, de la representatividad, del testimonio, que no se podía quedar uno, con sólo una persona, o dos, o tres, en cambio, cuando revisamos, el libro que, edita Paul Thompson, con Rafael Samuel, que es un historiador, de una corriente, que se llama, Popular History, en Inglaterra, este otro trabajo, ya no le interesa, ese asunto, del estatus, del conocimiento, de la historia, como verdad, y la memoria, como negación, de la historia, más bien, lo que le interesa, a este trabajo, es la disparidad, entre esos dos, discursos, y cuando, ahorita vamos a llegar, a eso, en este otro libro, lo que interesa, más bien, es que, el asunto, de que la gente, podría estar contándole, a uno, algo que no es verdad, y ya no es la aproximación, a lo que realmente pasó, sino a la aproximación, a esa narrativa personal o grupal, de lo que pasó, vamos a la siguiente, en ese sentido, esta es la postura, con la que la historia oral, llega a los trabajos de la memoria, especialmente, tratando de identificar, allí he puesto alguna lista, de lo que en estos trabajos se ve, uno, el testimonio oral, nos permite aproximarnos, al problema, de la agencia, y la subjetividad, en la historia, y este es ahora, el tema central, de los estudios, de historia oral, sobre la memoria, lo que la gente dice, que pasó, lo que la gente cuenta, que pasó, lo que la gente construye, que pasó, porque, se ve en esa carga, un agente, de movilización social, no importa, si es verdad, o no es verdad, no importa, si es cierto, o no es cierto, que existió el pacto de Ocho Mogo, por ejemplo, lo que importaría, es la capacidad, de movilización, en torno a la existencia, de ese posible pacto, lo que importaría, es la capacidad, de acción política, en torno a la existencia, de ese pacto, entonces, ya no interesa, si Manuel Mora, y el padre Núñez, lo firmaron, o no lo firmaron, lo que interesa, es que, para una buena parte, de los militantes comunistas, de los cuarentas, ese pacto existió, y Figueres lo negó, entonces, que la lucha, debía intensificarse, por esta traición, específica, que desmovilizó, las tropas, vanguardistas, en abril del 48, entonces, aquí lo que interesa, es este asunto, la capacidad, que tiene, el testimonio, o la memoria, de movilización, también, el testimonio oral, nos brinda, la posibilidad, de estudiar la conciencia, y la experiencia, de lo vivido, otra vez, nos interesa más, lo que la gente, ha asimilado, la manera, en que la gente, ha metido su pasado, en su propia vida, en su propia, experiencia de vida, la manera, en que la gente, lo reconstruye, porque, es interesante, con la memoria, nunca el pasado, está acabado, se revive, se reconstruye, todos los días, y especialmente, en momentos coyunturales, nunca, tenemos, una sola visión, de pasado, y si uno toma, por ejemplo, otra vez, ya que empecé, a dar ejemplos, de ese tipo, uno toma, el testimonio, de alguien como Manuel Mora, que le dio entrevistas, a muchísima gente, durante toda su vida, después de la guerra civil, del 48, uno toma Manuel Mora, y es posible, identificar los cambios, que tiene, sobre un acontecimiento, específico, la manera, en que lo veía, en 68, la manera, en que lo veía, en 73, la manera, en que lo veía, en 78, la manera, en que lo veía, en 84, y en que lo veía, ya próximo, a morirse, o alguien, como el padre Núñez, o alguien, como Figueres, es posible, visualizar, poner esas narrativas, y visualizar, que estas personas, igual que cualquiera, no es pecado de ellas, están utilizando, el pasado, como una caja, de la que se pueden sacar, y quitar cosas, me gusta esa metáfora, de la caja, que utiliza un historiador, estadounidense, Stephen Stern, cuando analiza, la memoria, de la dictadura, de Pinochet, en el caso chileno, porque efectivamente, se parece a eso, existe una posibilidad, inconsciente, realmente, aunque cuando se hable, de acción política, haya una conciencia, inconsciente, de omitir unas cosas, y rescatar otras, es posible estudiar eso, es posible estudiar, la subjetividad, de las personas, y de los grupos, con respecto al pasado, a pesar de lo que nos dice, la sociedad, globalizada, el pasado importa, y de hecho, yo creo que ahora importa más, en espacios, como por ejemplo, Europa, no sé, pero en los últimos 10 años, se han fundado más museos, de los que fundaron los europeos, en todo el siglo XX, y hay un autor por allí, que dice que en Europa, ya no alcanzan los días del año, para celebrar cosas, hay que inventar nuevos días, para poderles dar espacio, a nuevas celebraciones, o procesos de recordación, del pasado, igual, uno de los museos, que ha aparecido, en los últimos años, en América Latina, son los museos de la memoria, hay uno en El Salvador, hay uno en Guatemala, está en Argentina, que es como el, el prototipo de museo de la memoria, que se quiere, como imitar, en Uruguay, y el asunto de no olvidar, ustedes lo pueden ver, van por las calles en Sudamérica, y lo ven siempre en las paredes, verdad, nunca más, esa frase que resume, el asunto de, nunca más significa, recordar lo que nos pasó, al contrario de la sociedad del siglo XX, que era una sociedad, totalmente negadora del pasado, que fue, es la sociedad de Walter Benjamin, verdad, es el ángel de la historia, que va hacia adelante, y no quiere volver a ver hacia atrás, verdad, esa imagen de Benjamin, que desarrolla en las tesis de filosofía de la historia, que dice que es el ángel, que ve hacia atrás, que se acumulan cadáveres uno sobre otro, una tormenta inunda a esos cadáveres, pero este ángel va hacia adelante, y Benjamin dice, este ángel es el progreso, y efectivamente el progreso significaba en una gran medida una negación de lo pasado, y muchas de nuestras sociedades, pues tienen ese síntoma heredado del capitalismo de mercado, que estamos sufriendo, verdad, que es este tipo de visión económica, obviamente le intenta romper las posibilidades de agencia que el pasado renueva. Entonces, el pasado que recordamos, que se recuerdan estos museos, es un pasado muy… lo podemos discutir luego, y puede haber una discusión interesante sobre eso, es un pasado con fines políticos específicos. El asunto del problema de asumir el relato como real, ya aquí no interesa, porque no interesa lo que es real, de lo que es ficticio. El problema de presuponer una cualidad mimética en las narrativas orales, ya no interesa, porque no se ve, no interesa que nos estén contando la verdad, nos interesa lo que nos están contando. Y la tensión entre la noción del testimonio, como una herramienta de recolección de información, y la noción de entrevista oral, como un resultado de una narrativa producida por la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Y aquí, el problema es metodológico, cuando yo entrevisto a alguien, es un problema que ahorita reseñaré. Puse allí dos imágenes, de dos libros, uno primero es el libro de Elizabeth Burgos, la entrevista que le hace a Rigoberta Menchú, y que publica este libro, que fue un éxito, ¿verdad?, editorial, yo me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Y es el libro que se utiliza como la narrativa de vida revolucionaria de Rigoberta Menchú, y con ella, la gente que se alzó en Guatemala contra el gobierno. Este libro es retomado por David Stoll, es un antropólogo estadounidense, en un libro que se llama Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres guatemaltecos. Y lo que hace Stoll, desde una posición política también muy específica, es tomar el libro de Menchú y probar, desde la historia como realidad, probar que todo lo que dice Menchú allí es mentira. Decir que todo el testimonio de Menchú, cuando dice donde ella estaba, prueba que no estuvo allí, cuando dice lo que le pasó a su padre, prueba que a su papá no le pasó tal cosa, etcétera. Todo el libro de Stoll es una réplica, libro de Burgos sobre Rigoberta Menchú, y al final pues obviamente la acusa de mentirosa. Esto generó un debate muy, muy interesante en Guatemala, en México y en Estados Unidos, que yo sepa aquí no hubo nunca, ni siquiera reseñas de ese debate, sobre el asunto de la memoria, y especialmente cómo construye la memoria un indígena, quiché guatemalteco. Hay otro caso muy conocido, que es el de este líder afroamericano, el de Tengo un Sueño, Dr. Martin Luther King, porque los estudiosos de King encuentran que la tesis doctoral de King, no cumple los criterios de citación, y que una buena parte de esa tesis es un plagio, de otros trabajos. Entonces hubo una discusión, que está en un número de The American Historical Review, sobre qué pasó con King, este héroe que de repente aparece como plagiador, y tiene que ver otra vez con el asunto de la cultura, del citado. En el caso de Menchú, de la cultura de la memoria, y cómo yo podía, siendo un indígena de estas características, a través mío, exponer como si fueran mías, cosas que le hayan pasado a otro. Y esto nos lleva a la atención sobre el testimonio y la cultura, que es otra atención interesante. El asunto metodológico me parece central, quizás después de si hay tiempo podemos entrar en esto. Es cierto, aquí los historiadores han aprendido del criticismo literario, en vez de rechazarlo, cómo se hacía anteriormente, los estudios de la memoria en historia lo recuperan. El asunto del análisis discursivo, de las narrativas, pues hemos tenido que aprender a hacerlo, ya no se trata entonces de rechazar algo como falso o verdadero, sino de inspeccionar por qué se construye algo como que fuera real. Hay allí un libro que tal vez les pueda interesar, a los que estén trabajando algo así, publicado para el caso centroamericano. Y también la influencia que se ha tenido en este tipo de trabajos de la antropología postmodernista, especialmente en el asunto del acercamiento metodológico. Y allí puse dos trabajos ejemplificantes, una es La miseria del mundo, de Pierre Boucdier, yo les recomiendo que lean el anexo metodológico, porque Boucdier señala el problema de que cuando yo entrevisto a alguien, él trata de resolver ese problema. Cuando yo llego, ¿dónde es fulano? Y le digo, bueno, yo soy historiador, trabajo en tal lugar, estoy haciendo una investigación sobre la década de 1940 de la Guerra Civil, me dijeron que usted fue un artista durante ese periodo y entonces quisiera entrevistarlo. Según Boucdier, allí ya se fregó el asunto. Porque se estableció una jerarquía entre la persona que llega a pedir una información y el informante. Y este informante, de acuerdo a las calidades, cualidades que uno le ha manifestado, ya tiene ciertos temores sobre lo que puede o no puede decir. Y Bourcdier lo que plantea allí, que es muy difícil, especialmente con los requerimientos que tenemos ahora de las comisiones estas de ética a nivel de estudios universitarios, cuando se trabaja con personas, lo que recomienda Bourcdier es que uno debería entrevistar a la gente como cuando se sube al metro y se sienta a la par de alguien o Costa Rica al autobús, se sienta a la par de alguien y esta persona de repente le dice bueno, viste que alzaron el precio de tal cosa, sí, y a partir de allí empieza una comunicación que puede llevar, yo creo que a todos nos ha pasado, puede llevar hasta experiencias personales y alguien va allí diciendo pucha, pero yo no quería saber tanto verdad de esta otra persona, incluso de una forma anónima porque no sabemos ni su nombre, ni su edad, ni dónde vive y de esa manera anónima nos está revelando una información central en la jerarquía según Bourcdier y yo lo puedo atestiguar, es muy difícil llegar allí. Entonces, eso pone en un problema el asunto de la ética, de estas comisiones de ética porque estas comisiones de ética lo primero que señalan es que hay que ir con una hoja a que diga quién es fulano, mengano y sultano y por qué lo van a entrevistar. Y allá hay un libro que también les recomiendo, se llama La historia de Doña María, es de un historiador escocés, Daniel James, que trabaja peronismo y sólo les digo esto, él pone todo el testimonio en la primera parte, todo el testimonio de esta activista peronista de la zona de Berizo, cuando empieza el testimonio, Daniel James la entrevistó a ella durante meses antes de que muriera, cuando empieza el testimonio, ella siempre le dice Doctor James o Profesor James y a mitad, es interesante porque la narrativa ya empieza a cambiarse, empieza a ir a hacer cosas más profundas y a mitad le empieza a decir Danielito, o sea que se pudo establecer ese contacto personal de manera que se pudo penetrar más el asunto. el historiador más interesante en términos metodológicos es Alessandro Portelli, es un italiano, él tiene varios trabajos, efectivamente para él la memoria no es un depositario o un depósito pasivo de hechos, sino que es un proceso activo de creación de significados, así que la especificidad de la utilidad de las fuentes orales para los historiadores radica no tanto en la habilidad de preservar el pasado, como en los cambios que son envueltos por la memoria, porque según él estos cambios revelan el esfuerzo de los narradores de darle sentido al pasado y darle una forma a sus vidas y en ese sentido interesa por eso el contexto en el que uno le hace la entrevista a una de estas personas. Entonces, como les digo, él tiene varios trabajos en los que se fundamenta esta metodología, no sé que tanto tiempo tengamos, pero uno de sus trabajos más interesantes es este, la muerte de Luigi Trastulli, que es un joven que él investigando con periódicos y documentos se encuentra que es un joven italiano que muere en un pueblito con un activismo obrero muy fuerte de tendencia comunista y muere en 1946, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando está entrevistando a la gente que está en ese lugar, a los viejos, él está entrevistando a los de los ochentas, una señora primero le dice que Luigi, dice, eso ocurrió cuando pasó la muerte de Luigi Trastulli y él le dice, pero me estás hablando de los sesentas, sí, efectivamente, cuando murió Luigi. Y él le dice, pero Luigi murió en 46. Dice, no, está equivocado señor, él murió en los sesentas, estoy segurísima que murió en… puedo decir que murió en 65. Y entonces, él empieza… y se da cuenta que toda la comunidad a la que entrevista tiene la conciencia de que Luigi murió en 65 y no en 46. Entonces, aquí en vez de decir, bueno, estos son un montón de mentirosos, lo que le interesa es ver por qué esa comunidad cambió de sitio cronológico un evento específico, para qué. Igual cuando entrevista a líderes obreros que le empiezan a decir que, bueno, yo estuve en la cárcel con Gramsci y yo le ayudé a escribir los cuadernos de la prisión a Gramsci. El primero le dio risa, él lo dice, el primero que contó eso, pero ya cuando eran tres diciendo lo mismo, se dio cuenta que había un fenómeno allí, interesante de investigar, de por qué existía esta visión, verdad, de que, o por qué ellos construyeron ese discurso de que habían estado en prisión con Gramsci y tienen que ver con lo que desarrollan estos trabajos metodológicos, verdad, es la capacidad de la memoria de hacer y representar, de cambiar el pasado y acomodarlo a su gusto y que los historiadores deberíamos interesarnos muchísimo por eso, más que por lo fáctico. Allí hay también el asunto de la relación entre la memoria individual y colectiva que me parece central, así como los individuos, las sociedades también construyen su discurso de memoria, hay algunos ejemplos, hay un par de ejemplos de cómo se ha trabajado esto los historiadores estadounidenses y hay capacidad también de hacer una geografía específica de por qué ciertos grupos recuerdan una cosa, otros recuerdan otra cosa y otros recuerdan otra cosa. Siguiente. Bueno, la memoria colectiva vincula a los individuos y a los grupos con un pasado de una manera tal que permite la producción de interpretaciones de lo ocurrido que le dan forma a las identidades de aquellos que comparten y construyen el recuerdo, es por eso que la memoria no es el conocimiento del pasado sino que es conocimiento desde el pasado, ese es el libro fundador de los estudios de la memoria colectiva, es el libro de Maurice Albach los cuadros sociales de la memoria y es lo que trata de hacer en ese libro es señalar que la gente no construye su memoria de manera individual, siempre que construimos nuestra memoria lo hacemos en relación con algo o con alguien, entonces por eso se nos hace más fácil si voy caminando allí por la calle y de repente veo a alguien con quien estudié fui a secundaria con él y de repente una simple palabra de este tipo nos hace evocar el pasado y reconstruirlo, te acordás cuando le pusimos una bomba de olor a la maestra o a la profesora de estudios sociales y a partir de allí generamos el pasado, un individuo específico según Albach desprovisto de esta capacidad de relacionar la memoria con cuadros específicos no puede recordar. Siguiente. Bueno y aquí obviamente la historia también se convierte en un elemento de análisis la historiografía misma porque la historiografía misma también es un discurso sobre el pasado y cuando los historiadores han dicho cosas sobre el pasado lo han dicho también desde una posición cronológica y a veces desde una posición política y cuando lo hacen han de alguna manera manipulado ese pasado bueno es lo que señala Walter Ben Michaels cuando estudia la relación entre los individuos y las historias nacionales y eso me lleva a la siguiente filmina que es el otro tipo de análisis de la memoria que se hace en historia que es el tipo de análisis que estudia los imaginarios nacionales por eso puse a Bolívar allí con con su caballo y no me iba a preguntar si el caballo Bolívar como el de Napoleón era blanco o negro bueno esa es una esa pregunta es interesante porque podemos decir históricamente que existió Bolívar pero el Bolívar que interesa no es el que existió sino los que dicen que existían los diferentes Bolívares el Bolívar de Hugo Chávez por ejemplo estos son otro Bolívar no el Bolívar histórico a pesar de que el chavismo nos diga que es este Bolívar o el Bolívar que quiere recuperar la derecha venezolana también ese no es el Bolívar histórico es el Bolívar que le conviene a esa derecha y todos estos personajes fundadores que se recuperaron como fundadores de las naciones latinoamericanas tienen este mismo problema el problema ese de Armando Vargas Araya con Juan Mora Juan Rafael Mora e Iván Molina con Juan Rafael Mora es lo que yo estaba diciendo al principio es profesor Molina diciendo los historiadores trabajamos así y dentro de esta tónica no es posible que seleccionemos unos documentos que nos digan lo buena gente que fue el tipo y lo que nos dicen que fue no tan buena gente dejarlos de lado solo por gusto los historiadores metemos los dos en el saco y tratamos de decir algo sobre eso y el otro diciendo bueno aquí lo que importa es lo bueno que fue el tipo y cómo paró a los filibusteros lo otro no interesa tiene que ver efectivamente con esto que señalaba el compañero de cuáles de quiénes estamos hablando y de qué discursos específicos estamos pensando sobre esos pasados estos trabajos nacionales tratan de visualizar cómo se construyen esas memorias y por qué se construyen además no sólo cómo sino por qué por qué se seleccionan ciertos héroes por qué por ejemplo Mora Porras no fue un héroe de los liberales por qué fue Juan Santa María por qué Carmen Lira es recuperada en este país como una cuentacuentos y no como la líder sindical comunista que fue por qué Carlos Luis Fallas es benemérito de las letras y lo recuerdan sólo como Mamita Yunai como que Mamita Yunai fuera un un artificio de su de su prosa nada más verdad y no su manera de visualizar el problema de la plantación bananera pero bueno los leen en secundaria y a veces en la universidad como si estos no fueran personajes históricos y ya están oficializados Costa Rica sí es muy particular en eso tenemos héroes para todo mundo ya eres de ultraderecha comunista socialdemócrata tenemos héroes para todos y entonces se puede es posible jugar con ellos entonces efectivamente es este tipo de trabajo los que se desarrollan desde esta perspectiva siguiente y ahora muy rápidamente voy a utilizar como ejemplo el asunto de los 40 y el 48 aunque ya he hablado de esto en alguna medida si uno revisa la producción historiográfica es decir lo que han producido los que dicen que quieren hacer historia de ese periodo yo he encontrado esas tendencias una tendencia marxista estructuralista aunque créanme que eso es mucho ponerle nombre verdad a esta tendencia porque cabe gente muy diversa y lo que quiero decir allí es que es una tendencia que quiere interpretar lo que ocurrió en los 40 como una lucha de clases y el trabajo fundador de esta tendencia es el libro de Manuel Rojas Bolaños sobre los 40 que fue su tesis doctoral en la UNAM y que se publicó si no recuerdo mal en 1976 como libro y se ha republicado un montón de veces pero también vean que es interesante esa misma perspectiva la utiliza Oscar Aguilar Bulgarelli en el primer trabajo que se hizo sobre los 40 en 1968 porque Bulgarelli a pesar de que no es marxista para nada utiliza la misma interpretación que está basada en el testimonio de Manuel Mora esa interpretación toda recae en el testimonio de Manuel Mora de cuando Mora cuenta que él llegó a buscar al doctor Calderón Guardia en la madrugada de un día específico en 1943 y le dice doctor vengo a avisarle que me acaban de participar estos señores que quieren darle un golpe de estado a usted y que querían contar con la ayuda del partido comunista yo me negué y vengo a decirle a usted que bueno que esto está ocurriendo que lo quieren votar y Calderón le dice bueno no Manuel no me quieren votar ya yo estoy caído entonces según Manuel Mora allí hicieron el pacto de que Calderón Guardia pasaba la reforma social y los comunistas le daban el apoyo total al gobierno de Calderón Guardia entonces con base en esta imagen se visualiza que Calderón se separó de la burguesía empezó a ser un gobierno aliado con el partido comunista y la burguesía empezó a tratar de echar abajo la reforma y el gobierno y la guerra civil entonces es estos dos frentes un gobierno amarrado con una estructura sindical y con el partido comunista y los burgueses que quieren votar a este gobierno hay biografías de líderes políticos casi de todos se han hecho biografías o han escrito sus memorias hay trabajo sobre la relación entre la guerra civil los Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos esto lo fundó Jacob Schifter con los libros que hizo con los documentos del departamento de Estado y se han hecho muchos más hasta hoy y hay trabajos más nuevos sobre la cuestión electoral y la historia del anticomunismo trabajos como los de Fabrice Leuch o Iván Molina ya digamos si pensamos en los individuos en los actores hay tres tendencias muy específicas una son las memorias de los ganadores yo he puesto allí algunos trabajos publicados siguiente otra son las memorias de los calderonistas hay allí algunos son realmente de este periodo hay una literatura impresionante y la siguiente que es lo que se puede llamar la memoria de los comunistas que son algunos de los líderes del partido comunista que vivieron este periodo y que escribieron sus testimonios sobre ese periodo entonces cuando yo me encuentro lo que yo hago es tratar primero en cuatro capítulos analizo los cuarentas desde otra perspectiva que en este momento no tiene sentido recuperar y luego el problema de los nudos de cómo se ha contado el asunto porque el problema cuando uno llega a estudiar los cuarentas es que está con toda esta maraña de gente diciendo esto fue lo que pasó y los que dicen los otros son un montón de mentirosos y los otros los vas a leer y dice esto fue lo que pasó y lo que dice fulano es pura paja y entonces el problema allí era que había que desatar esos nudos para estudiar el proceso y luego volver a los nudos para ver cómo fue que se hicieron y por qué se hicieron y por qué tenemos diferentes narrativas y lo otro que a mí me interesaba mucho que finalmente esto es otro trabajo este es otro libro es la gente común y silvestre qué papel juega en ese periodo de construcción de los nudos que yo creo que son las víctimas de este proceso bueno allí señalo que son seis décadas lo que ha tenido el país que ha tenido que lidiar con esta herencia de los cuarentas la guerra civil del 48 el asunto es que se trata de un periodo violento que cierra con un periodo ultra violento que se puede ubicar entre 1948 y 1958 otro mito es que el 48 terminó todo cuando el 48 lo que hace es catapultar el proceso de violencia hacia la siguiente década por lo menos pareciera que ese ciclo de violencia empieza a cerrar en 58 aunque todavía en los 60 hay grupos armados que quieren entrar en acción y bueno señalo allí que debido a la severa ruptura que la violencia produjo en las relaciones cotidianas entre los costarricenses la reconstrucción de los vínculos sociales precisó que los ganadores y los perdedores encontraran formas de vivir juntos y enfrentar las luchas de las memorias del pasado traumas odios y amarguras le dieron forma a las memorias de lo que había ocurrido para resolver esas luchas de la memoria los bandos políticos acordaron un compromiso que debía avanzar hasta convertirse en una reconciliación que va a ocurrir a partir del 58 y de esta reconciliación hay tres narrativas muy específicas y las tres están en el nivel público aunque la tercera no tiene un carácter oficial una primera era los figueristas que presenta un pasado en el que Figueres era presentado como un campesino desconocido que fue obligado por los acontecimientos a alzarse en armas para darle paz al país desde ese punto de vista la guerra civil fue interpretada como el resultado de los deseos del pueblo por deshacerse de una dictadura corrupta el siguiente que es la visión calderonista quienes tendieron a concentrarse en los primeros cuatro años de la década de 1940 para recordar la reforma social como un punto de transformación de la historia de Costa Rica hecha por Calderón allí los comunistas quedan no tienen ninguna cabida en esa narrativa y bueno y si uno lee a alguien como Barahona Oscar Barahona la reforma la hizo él en sus memorias eso es lo que él dice siguiente y la tercera memoria que yo creo que fueron los que perdieron la partida de la batalla de las memorias quienes rescatan a los comunistas los académicos nada más está en las discusiones académicas pero no se oye cuando uno habla con la gente con campesinos por ejemplo quienes desarrollaron una narrativa que chocaba con las de los calderonistas al reclamarse como los autores de la reforma social y también se enfrentaba a la versión del PLN sobre la forma en que se pactó el final de la guerra civil y estas tres versiones políticas jugaron en este proceso después de de los 40 si ustedes se fijan allí en esas estatuas que aunque ya la de Figuera no está porque parte de la reconstrucción del pasado es que esa plaza no le pertenece a Figueres le pertenece a Oscar Arias pues de alguna manera esa estatua estaba interfiriendo ese paisaje arista si se quiere si no saben el museo donde está entonces la estatua duró apenas un poquito el gobierno de Figueres la inauguró casi terminando el gobierno duró del 98 hasta que llegó Arias porque un día llegó una pala hay unas fotos la toma y la quita y se desapareció ese Figueres no hay nadie todavía allí pero lo que se dice es que la fundación Arias quiere extenderse hacia la plaza quitando la calle esa de las artesanías y bueno yo supongo que don Oscar quiere una estatua allí del premio Nobel bueno las versiones políticas y bueno y si ven van a la rotonda de las garantías sociales ya con esto casi termino van a la rotonda de las garantías sociales busquen allí un representante de vanguardia popular busquen allí al obrero urbano que peleó la reforma social y no lo van a encontrar porque la estatua lástima que no puse un acercamiento pero si van al arriba verdad está el doctor un campesino y la reforma de Oceano no lo hicieron los campesinos ni se hizo para los campesinos en primera instancia se hizo para los trabajadores urbanos la caja del seguro social se expandió hacia la zona rural en los 60 esta reforma fue hecha para la clase obrera con el apoyo de la clase obrera en una relación que es lo que trato de explicar en la primera parte de este trabajo pero bueno allí obviamente hay un pasado seleccionado específico que es el que se consume diariamente las versiones políticas de los calderonistas sobre los 40 se conciliaron de alguna manera después del 58 con el objetivo de limpiar las acciones pasadas de Calderón Guardia y Figueres ese proceso se consolidó después de 1970 cuando sus grupos lograron alcanzar una cierta conciliación mutua que los benefició políticamente en ese momento sus caudillos fueron reconocidos como los creadores de la Costa Rica moderna a pesar de que los comunistas permanecieron como críticos de esas otras narrativas sobre el periodo 40-48 varios de sus líderes históricos también fueron asimilados por el status quo y sus pasados también fueron alterados para moldearlos a la historia oficial el problema es la gente común y silvestre y bueno allí lo que tengo es algo parecido a lo que ocurrió después de la guerra civil de secesión de Estados Unidos en gran medida ni la sanación de las heridas ni la justicia tuvieron lugar en Costa Rica después de 1948 porque estaba prohibido hablar del 48 de esa forma en Costa Rica no hubo ni siquiera un intento por discutir públicamente lo ocurrido en la década de 1940 negándose de esa forma la oportunidad de los costarricenses de que creyeran que sus voces podían ser escuchadas los costarricenses no tuvieron la oportunidad de discutir públicamente sus memorias contradictorias del pasado y esto obviamente es problemático las memorias populares de la guerra civil fueron confinadas a una caja cerrada pero eso no significó que la gente dejara de crear y recrear en sus conversaciones en espacios privados sus memorias y las de sus familiares sobre la década de 1940 en esos espacios las reuniones familiares se convirtieron en momentos ideales para escuchar lo que los testigos y participantes de aquellos años habían experimentado esta forma de recordar solamente sirvió para fortificar interpretaciones individuales subjetivas a veces partidistas y muy comúnmente descontextualizadas de aquel proceso político y de la guerra civil lo cual hizo más problemático su entendimiento esto se prueba muy fácil uno toma un grupo de estudiantes de primer ingreso a la universidad gente que tenga no es un poco diferente pero gente que tenga entre 17 y 20 años y les pregunta qué saben de la guerra civil del 48 y la respuesta que se lleva uno es yo sé lo que contó mi abuelo obviamente que la historiografía no está pero sí sé lo que contó mi abuelo y mi abuelo fue figuerista aunque no existiera ese término en los 40 y le vapulearon su negocio los calderocomunistas lo garrotearon casi lo matan violaron a mi tía y entonces por eso él odia a los comunistas y por eso hicieron la guerra civil y por eso echaron a Manuel Mora y por eso había que exterminar al doctor y luego otro levanta la mano y dice bueno a mí lo que me contaron no es así verdad lo que me contó mi abuela es que mi abuelo era obrero y los sulatistas lo vapulearon un día solo porque dijo viva Calderón guardia en la calle y además los querían votarnos la reforma social etcétera tienen esas narrativas que son personales familiares están dentro de las familias no se discuten públicamente no hay posibilidad de discutirlas porque los mismos autores del proceso sellaron esa caja para que no se llegara a la discusión y por tanto no hubo en Costa Rica obviamente el término no existía pero no ha existido nada como parecido a una comisión de la verdad no ha habido un saneamiento del pasado recomendado por cualquier psicólogo para enfrentar el trauma del pasado y entonces nuestras narrativas son narrativas escondidas dentro de esa caja y esto nos genera un problema como sociedad obviamente también entonces cuando uno discute públicamente por ejemplo los hallazgos de la primera parte de la que no hablé siempre hay una siempre hay algún testigo allí que quiere decir que eso no es así porque a mí me lo contaron diferente y obviamente en este asunto de las narrativas yo otra vez insisto en eso no hay posiciones jerárquicas todas valen porque todas tienen su propio chance de recrear el pasado que creen que fue bueno muchas gracias muchas gracias yo no sé si usted quiere sentarse porque lo que abriríamos es un espacio para escuchar a la gente que vos tomes nota no sé si necesitas tomar nota pero escuchar las participaciones de la gente a mí me ha parecido supremamente interesante la exposición de David inevitablemente yo he tenido que recorrer mis propias memorias acerca de los 40 que da la casualidad que es exactamente mis memorias de los 40 es lo que mi papá y mi mamá me contaban de los 40 en mi caso obviamente no mis abuelos por razones de edad lo que me contaban mis padres y desde ese punto de vista pues es sumamente interesante es sumamente sugerente pero en fin no se trata de yo de hablar yo sino de que hablen ustedes pero no sé me vas a ayudar con voy a hacer la pregunta también rápidamente y voy pasando es un detalle digamos fundamental pienso en historia cuando digamos por ejemplo se da una discusión fundamental en historia por ejemplo relacionada con periodizaciones con periodos y hay un abrazo con otras ciencias sociales que despiertan voy a citarte un libro como para que nos ubiquemos incluso en términos de los ejemplos que traes pienso en el texto de Manuel de Manuel Solís agarrar poco al 48 y empezar a trabajar como sociólogo el asunto entonces yo quería preguntarte me parece incluso soy parte de una lista de nuevas propuestas de historia al debate en la que la historia chica y todo el asunto ese de cómo trabajarlo el otro italiano vos no citaste pero hay otro italiano que ahorita no me acuerdo el nombre pero que me gusta mucho también en historia chica Giovanni Levy entonces lo que quiero decirte es si si es que yo no sé cómo va a ser cómo va a ser la historia eso es muy interesante es decir sin duda es un gran aporte en términos de las ciencias sociales pero cada vez más siente uno que la cuestión esta de las distancias por ejemplo es fácil decir que es una barbaridad que los historiadores de América Latina de la historia de las iglesias o del cristianismo o de la religión o del catolicismo callaran tantas cosas que se podían decir del periodo inquisidor y decir casi en algunas historias grandes y dice que prácticamente no existió para algunos y son historiadores llamemos obviamente no religiosos bastante laicos quienes empiezan a decir bueno cómo pueden callar eso lo que pasa es que ahí hay distancia histórica llamémoslo así hay línea del tiempo muy marcada en la que se toma distancia entonces un poquito esa es mi pregunta en términos de llamémosle de hitos de concepciones del tiempo si hay algún tipo de autores que te parezca que nos pueden iluminar mucho respecto de si ya la historia se va a salir de cierta sentido clasicista en el que se decía bueno esto sí corresponde a un estudio histórico o está en debate ese rollo ¿verdad? Ahora a ver Gracias Yo quería preguntarle ¿qué papel le parece a usted que tiene o podría tener la imagen y en el caso concreto del 48 las imágenes fotográficas que yo he visto muy poco y bueno un poco también si hubo una voluntad desde la institucionalidad oficial de ocultar esas imágenes y por qué es que no tenemos acceso por lo general a ellas los iconoclastas muchas gracias yo vengo de las ciencias físicas y al oírlos disertar me parece quedar claro en mi mente de otro tipo de que la historia es lo que algunas personas contaron de lo que tal vez ocurrió de lo que tal vez ocurrió y entonces las cosas a grandes rasgos por ejemplo existió Hércules hay libros sobre Hércules hay mitos sobre Hércules hay una religión sobre Hércules igual se puede decir de Cristo hay mil doscientos millones de personas que creen en Cristo y había el equivalente aunque por supuesto en números menores de gente que creía en Hércules y yo quería hacerle una pregunta específica en este momento durante la guerra civil se abrió un señor Tavío yo nunca he sabido que hizo Tavío es decir sobre oído hoy le estaba preguntando a mi suegra suegra ¿quién era Tavío? y me dice bueno era un señor de la guerra civil pero punto gracias una pregunta aquí y ahora no la verdad una especie de es que me llamó la atención dos cosas pero la última que dijiste que la memoria de los perdedores hoy la la están haciendo vigente los académicos pero en los barrios obreros de San José esa memoria se mantuvo presente hasta 1985 casi los finales de los 90 y se ha perdido cuando esos perdedores han ido muriendo pero en los barrios obreros de San José eso estuvo vigente muy fuerte yo soy testigo de eso hasta 1985 por lo menos en nuestros barrios entonces también la muerte esa tiene que ver con esa pérdida de la memoria histórica muchas gracias bueno David agradecerle esta exposición realmente tan interesante comentarle muy rápidamente nosotros tenemos tenemos un proyecto con el pueblo con las comunidades noves del sur y estamos haciendo digamos que una reconstrucción de la memoria de lo que fue la lucha por la sedulación que sucedió en los 90 y que está digamos que no está incorporada prácticamente en la historiografía de este país y aunque ellos fueron ganadores entre comillas digamos en ese momento porque lograron obtener digamos lo que estaban proponiendo en ese su proyecto que en ese momento era obtener la cédula de identidad que le estaba siendo negada igual no se incorpora no hay estudios sobre ese proceso del todo y entonces nosotros estamos trabajando con ellos en esa digamos en esa reconstrucción a partir del digamos de los recuerdos dialogados por así decirlo porque a partir de lo que sería una memoria compartida con 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 los que estuvieron ahí estamos hablando de por lo menos de toda la gente que que se movilizó por lo menos con 35 personas estamos haciendo ese trabajo entonces es muy interesante porque cuando uno va a los documentos institucionales en realidad lo que se registró en los documentos institucionales no es para nada ni el proceso ni la lucha por ningún lado sino solamente lo que fue el proyecto de ley y bueno y ese proyecto fue, se votó se ganó pero todo todo ese proceso digamos de pugnas que se dieron de los de en qué de en qué lugares se dan digamos y qué tienen que hacer ellos para para no solo para hacer la propuesta sino para ganar la propuesta bueno eso no está no aparece por ningún lado y entonces lo quizás a lo que voy es como siendo ellos los por así decirlo los protagonistas son en este momento los narradores estamos hablando de que constituimos un equipo de del proyecto de investigación donde hay tres personas tres indígenas que fueron digamos líderes de ese proceso y ellos lo que hemos hecho es además en las reuniones de equipos pues comentar comenzar a hablar digamos de qué fue lo que pasó cómo pasó en qué momento pasó para poder hacer esa reconstrucción y luego ellos mismos con el resto de la gente y bueno estamos en eso pero me gustaría pues conocer si sabes de algunos digamos de algunos estudios o de algunos autores que haga referencia a esa parte como metodológica de trabajando con los con los mismos protagonistas digamos como luego como como narradores en donde en este momento ellos están muy interesados justamente para no olvidar porque tenemos el tema generacional y la preocupación de ellos en las comunidades es que esto hace 20 años y y sienten que es que van muriendo a la gente que necesitan recordar porque eso tiene que ver mucho también con su capacidad de movilización como decidas de acción colectiva de lucha y parte de lo interesante es cómo ellos van recordando o sea cómo al principio no recordaban la mayoría de las cosas y cómo al conversar unos con otros un poco también lo que decías comienzan a recordar y bueno ahí se ha ido reconstruyendo pero también en ese punto ese vínculo entre lo que es historia y memoria que en este caso es a partir de la memoria sí de cómo se vivió verdad toda esa parte subjetiva pero al mismo tiempo cómo reconstruir también históricamente algo que no de lo cual hay un vacío casi total en la historia digamos de este país entonces bueno a ver qué me puedes comentar al respecto si tienes alguna referencia que nos puedas dar un hombre que viene a hablarnos de memoria no va a tener memoria para recordar todas las yo quiero reconocerle la exposición tan interesante tan amena que me parece que para algunos escépticos de la historia pues usted logra avivar el interés por el estudio histórico no, no, no pero interesantísima la exposición un comentario sobre esas relaciones entre testimonio y cultura cuando usted ya es poniendo estos ejemplos más de Europa más de acá entonces yo también recordaba que en la misma construcción bíblica es muy muy común este construir acontecimientos o como usando las palabras tuyas cambiar el pasado y acomodarlo al gusto y en este caso a la necesidad de un pueblo entonces ahí sucedió algo pero se construye de tal manera la salida de Egipto la forma en que nació ¿cómo se llama el que liberó Egipto? Moisés Moisete etcétera hay una cantidad de elementos ahí y la misma construcción recogiendo de otros pueblos de todo lo que es Medio Oriente que aparecen en la Biblia etcétera entonces como que que esto de de la construcción de la historia que usted señala ahorita también uno lo puede ver en periodos anteriores este tipo de ejercicios una pregunta en particular quería es la relación que podría establecerse entre la historia oral y la construcción de historias de vida a partir de testimonios porque en los años 70 80 había mucho trabajo de este tipo en todo lo que era el trabajo con sectores populares y hace un poquito hace unos días acá tuvimos otra tertulia centrada en todo lo que es la la investigación acción y entre otras cosas veíamos ejemplos de construcción de historia o construcción de acontecimientos o reconstrucción de procesos por ejemplo de Falsborda hablando Falsborda y analizamos unas elaboraciones que él hacía donde por ejemplo uno podía agarrar un libro de él y en una página venía el relato tal como la gente lo señala y acá el relato construido analizado por el investigador entonces era una historia doble un relato doble entonces ese tipo de técnicas de metodologías a mí me gustaría que nos hablar un poquito más de esta relación más con lo testimonial porque nosotros por ejemplo quisiéramos continuar trabajando con sectores campesinos recogiendo mucho del sentir de la opinión de los líderes de los miembros de las comunidades para ver realmente cómo qué es lo que ha venido pasando con las políticas agrarias en general Sí, buenas no básicamente quería hacer una observación y una pregunta y es que es me parece muy pertinente esto que se ha conversado sobre las posibilidades de olvido y reconstrucción que pueden tener digamos las personas a las que estamos entrevistando de algún modo es un digamos pienso yo echando para el saco de la disciplina en la que trabajo es un llamado de atención a no no tomar es decir hacer prudente con respecto a la información que se nos está suministrando en un determinado momento sobre un hecho que ocurrió en el pasado eso es algo que me parece muy importante porque no porque lo esté diciendo un indígena no porque lo esté diciendo una mujer no porque lo esté diciendo un trabajador obrero que haya vivido cierta experiencia es eso es eso necesariamente lo que ocurrió una cosa es de que yo quiera a través de mi investigación digamos resaltar digamos la memoria de determinado grupo y otra cosa es que yo en una investigación le esté dando criterio de verdad a algo que tal vez no esté siendo y tal vez merezca ser confirmado por otras fuentes y sobre esto mismo me gustaría que se refiriera un poco tal vez fue porque yo siento que la memoria y la historia pueden también ser complementarias en el sentido de que tal vez pueden haber determinados sucesos que no digamos que sobre los cuales no hay fuentes sin embargo esa memoria contribuye a que uno logre digamos identificar en qué década ocurrió tal proceso en qué distrito y así mismo hacer determinadas búsquedas ya sea qué sé yo en el archivo de fomento del archivo nacional o una cosa así entonces siento que dependiendo de cuál sea de qué sea lo que nosotros estemos investigando siento que podrían haber también complementariedades nada más quisiera como que se refiere un poco a eso Bueno, buenas tardes primero que nada darle la bienvenida a David y es un gusto como le decía Paulino la otra vez tenerlo ¿verdad? sabiendo un poco el trabajo que ha tenido David y toda la trayectoria en el caso particular bueno, es comentario pregunta no sé cómo lo pueden ubicar nosotros acá en la UNED tenemos un proyecto de la ruta en lo cultural del 48 cuando nosotros comenzamos ese proyecto allá en Alucha y San Cristóbal como es el corrido ¿verdad? nos llevamos la gran sorpresa de que todas las personas todos los informantes que teníamos nos daban completamente argumentos justificaciones testimonios completamente diferentes tal vez de 50 metros 100 metros increíble entonces a mí me entró la duda ¿verdad? y hasta pánico ¿verdad? porque uno tal vez la formación de la escuela ¿verdad? cuando uno está en aquellos tiempos de la universidad nuestra escuela era muy cerrada era muy descriptiva muy positivista ¿verdad? y entonces no había espacio para la historia oral ¿verdad? también de hecho los que nos íbamos por ese lado éramos como los herejes ¿verdad? se nos decía ¿qué? que hacer historia oral y eso era muy comprometedor y hasta muy inquisidor ¿verdad? con la historia tradicional ¿por qué? porque había que confrontarlo con las fuentes ¿verdad? con las fuentes tradicionales porque siempre había existido históricamente dentro de la investigación histórica encasillado el historiador ¿verdad? simple y sencillamente acudir a unas fuentes determinadas entonces obviamente a mí me parece muy interesante todo el camino que ha venido dando la investigación histórica específicamente en nuestro país en el sentido ¿verdad? cuando vos hablás de la subjetividad del pasado cuando vos hablás de que la historia no tiene jerarquías cuando vos hablás que todo tiene valor y cuando uno se enfrenta con el campesino con la persona que está dándote el testimonio uno entra y uno se pregunta puña ¿verdad? es que todo tiene valor entonces en ese sentido uno ve cómo ha cambiado ¿verdad? y por ejemplo cómo aquel cada vez la historia desde el punto de vista de la investigación va dando pasos muy importantes ¿verdad? y va se va haciendo socia con otras ciencias sociales muy hermanas yo recuerdo que por ejemplo cuando a mí siempre me ha gustado mucho la inhistoria y yo creo que ese es un poco el estilo mío ¿verdad? un poco la el pasar no solamente quedarme en la parte histórica sino pasar irme a otras fuentes que utilizan otras ciencias sociales principalmente la antropología y también la crítica y la reflexión en ese sentido que durante mucho tiempo la historia para nadie fue un secreto se volvía hasta muy elitista porque no permitía eso entonces más que todo ese comentario va dirigido a eso ¿verdad? me complace muchísimo ver esa apertura que existe ¿verdad? cuando uno oye hablar de la subjetividad de la historia ¿verdad? de que ya no hay esas jerarquías ¿verdad? y que ahora es permitido de alguna u otra manera como fuente porque como les digo durante mucho tiempo ir a entrevistar a una persona o tomarlo como una fuente era totalmente visto como algo porque había que confrontarlo con otras fuentes entonces más que todo ese es el comentario pregunta no sé como vos quieras verlo David muchas gracias David por muchas gracias por decirnos algo que inspira tanto a pensar y repensarnos en los procesos que estamos viviendo acá la propuesta me parece muy interesante porque en alguna medida es acercar el análisis de las fuentes orales con otras fuentes a un ejercicio de semiótica que también está impactando mucho la explicación de diversas ciencias y la aproximación de la antropología y la sociología a mí me parece que ese es un ejercicio muy interesante de vernos desde una lectura de cómo conformamos realidad a partir de nuestro lenguaje me hace pensar también por ejemplo en la experiencia de CINIA tratando de hacer historia desde como nosotros la contemplamos con indígenas que tienen otra epistemología y ontología que tampoco se puede separar es decir su visión por ejemplo ontológica de la ciclicidad de la realidad habría que ver cómo la ponen ellos en el marco de reconstruir un proceso histórico reciente y abrirnos a esas otras posibilidades de conocimiento y de comprensión de la realidad porque esto ciertamente es una ruptura es una ruptura y es un paso osado que se viene dando de alimentarnos no de una disciplina encerrada sino nuevamente volviendo a una comprensión como era el saber hace unos cinco siglos que integraba al todo no no habíamos inventado en el occidente las disciplinas que nos empezaron a encerrar y a y a estrechar en realidad nuestra visión de realidad sin lograr una unificación un poco lo que hace la teoría del sistema entonces me parece muy útil y muy interesante su propuesta porque reconstruye desde una experiencia local algo que no es hacer historia es interpretar nuestra forma de construir la realidad de lo cual la historiografía oficial fue una parte y nos llama a inventar y a desarrollarnos más por ese lado yo creo que es interesante muchas gracias yo quisiera agregar una última duda para para David y porque realmente a mí no me queda claro escuchando todo lo que David planteó sobre la memoria sobre el valor que se le concede a eso llamado memoria sobre la ruptura de las jerarquías etcétera yo termino formulándome una pregunta que es muy fácil de decir aunque yo no sé si será igual de fácil de contestar que es acerca del estatuto científico de la historia cuál es el estatuto científico de la historia porque después de todo eso ya no me queda claro dentro de todo lo rico y lo sugerente que es todo ese planteamiento al cabo de todo eso lo que sí ya no me quedó claro es cuál es el estatuto científico de la historia bueno a ver si puedo decir aunque sea un poquito de todo en el mapa de la memoria que me hice de las preguntas y comentarios lo primero el asunto de la distancia es una discusión muy de los setentas esa discusión de la distancia que se extendió hasta hasta bueno incluso hasta los noventas digamos que planteaba la idea de que estaba dividido el tipo de trabajo que se podía hacer los historiadores trabajaban antes de 1950 y los sociólogos después de 1950 entonces como que eso era una división clara y en un momento en que los historiadores costalianenses estaban muy interesados en hacer historia colonial revisan esos trabajos de la historia de Costa Rica de los setentas ochentas y todos son sobre la época colonial sobre la economía sobre los gobernadores y alguno que otro del siglo XIX pero esa historiografía no pasaba de 1914 muy difícil y la que pasaba eran los trabajos sobre los cuarentas y llegaban hasta hasta 48 fue por ejemplo muy contemporáneo el trabajo que hizo Aguilar Burgarelli porque Burgarelli escribe su libro en 68 y la guerra ocurrió en 48 entonces había pasado apenas 20 años del evento y entonces por eso su trabajo aunque tiene unos vicios de muy conservadores es un trabajo polémico porque prácticamente saca una versión de los perdedores en un momento en que domina la narrativa de liberación nacional sobre esa época y la discusión esta también está en los setentas de hecho Francisco Enríquez recogió una discusión de Ciro Cardoso que se publicó este año es una discusión de 1972 y allí el problema que tiene Ciro Cardoso este historiador brasileño con unas filósofas costarricenses es que ellas dicen que no se puede hacer historia de lo contemporáneo solo de lo más antiguo y él sostiene en 72 que si se puede hacer historia de lo contemporáneo hoy yo creo que esa discusión ni siquiera se le pone importancia en la historiografía de hecho si revisa los estudiantes que están haciendo trabajos de posgrado en la Universidad de Costa Rica en historia de siete que he tenido en taller de investigación dos los siete hacen trabajos después de los cincuenta están interesados en ese tipo de historia después de los cincuenta y una minoría ahora trabaja historia colonial casi no interesados en historia colonial cuesta mucho incluso es un campo que tendrá que crear discípulos pronto porque si no se va a quedar sin continuadores y yo creo que hoy es menos una discusión esto de si hay que esperar una distancia histórica para referirse a estos procesos nuevos creo que ni siquiera está en discusión se hace y esa otra discusión se quedó en un segundo plano aunque siempre con los testimoniantes uno de los problemas es que le dicen bueno yo viví eso usted no yo tengo más autoridad para hablar de eso que usted porque yo lo pasé yo sé lo que es tal cosa usted no estuvo allí se revierte es cierto ese trabajo que le citaba allí de Ben Michaels se llama así ustedes que nunca estuvieron allí es un testimonio de un judío recriminando una relectura del holocausto a este historiador que hace Ben Michaels tiene un libro sobre el holocausto y recrimina esto como puedes contar algo que no viviste y es un poco la discusión final que señala Paulino sobre la cientificidad de la historia que yo creo que sigue igual que antes entonces por ahí esa discusión me parece que hoy por dicha se sangió el problema ese de que los historiadores llegaban hasta los cincuentas y luego serían los sociólogos y ya por dicha no importa tanto esa interesa mucho incluso los procesos contemporáneos justamente porque yo creo que el país como América Latina tiene una encrucijada con respecto a su pasado y eso genera este tipo de discusión yo podría pensar que un momento parecido son los treintas entonces que trabajos como los de José Carlos Mariategui por ejemplo los de Haya de la Torre que eran como muy de lo contemporáneo que no fueran historiadores muy de lo contemporáneo tenían que ver con una ruptura y creo que hoy también tiene esa relación el asunto de las imágenes está esperando un trabajo que se haga sobre eso no sólo de la fotografía porque hay muchas ahí hay un problema central en la fotografía que yo apenas he visto y pasado por encima la lucha de los cuarentas está en la prensa tú tomas la tribuna pro calderocomunista y la lees desde 42 hasta 48 y te queda la sensación de que este puxa cómo votaron a este gobierno tan bueno y tomas el diario de Costa Rica el 42 al 48 y dices qué dicha que echaron a esa dictadura porque la prensa igual que hoy absolutamente dividida hoy quizás no está ni siquiera dividida es monolítica en el discurso que tiene y es apenas una pequeña prensa la que discute ese discurso hegemónico pero en ese momento están y entonces una de las cosas que uno ve muchísimo después de 43 es que los periodistas ven que hay un gran negocio contando las luchas callejeras y entonces lo que encuentras es el precedente de los diarios amarillistas de dónde se están garroteando van y les toman fotografía y publican ayer fulano de tal le rompió la cabeza a fulano de tal y siempre en términos políticos todas las peleas se van interpretando en términos políticos entonces empiezas a ver una sucesión de fotos de fulano con la cabeza quebrada del otro con una mano quebrada etcétera y entonces claro allí está esperando alguien que haga un análisis de eso pero con mucho cuidado porque también es claro con base en testimonios que muchas de esas fotos inventar para provocar efectos políticos también o sea y yo tengo un testimonio de alguien que dice muy claramente que bueno fuimos a la calle verdad le pusimos tinta a fulano verdad le pusimos en el rostro y tomamos una foto y luego sacamos en la prensa el anuncio de que los calderocomunistas casi matan a fulano de tal y allí con las fotos hay unas fotos que donde uno les hace un zoom y se nota una artificialidad de las vendas y de los moretes y entonces allí empiezas a dudar también de ese recurso pero claro se puede estudiar perfectamente hay fotografías de la guerra civil más difundidas por la versión figuerista incluso algunas de ellas también fabricadas especialmente en las que salen los figueristas con un uniforme específico porque la mayoría de combatientes no tenían ningún uniforme de nada hay fotos del desfile de la victoria muchísimas yo creo que las que hay más que también circulan por allí que también se les podría hacer un análisis creo que hasta el momento a nadie se le ha ocurrido hacer un trabajo de eso y lo otro que estaba pensando en imágenes son las caricaturas que fue otra lucha impresionante de cómo dibujaban a fulano a mengano a sultano y el tipo de características que les asociaban a esas personas porque los caricaturistas también se politizaron entonces uno vea Noé Solano que es calderonista hasta la muerte la manera en que dibuja Calderón Guardia y a un opositor se me va el nombre ahorita pero que hace toda la propaganda en caricaturas de León Cortés en 43 y la manera en que pinta León Cortés y a Manuel Mora por ejemplo que lo viste como un monje medieval con una capacidad camaleónica de cambiar de traje un closet lleno de trajes para ponerse el del demócrata el del comunista o pinta también por ejemplo él tiene una caricatura en donde sale ahorita recuerdo el nombre sale Manuel Mora y tiene dos muñecos de ventríloco uno es las hubiera traído si hubiera salido uno es Calderón Guardia y el otro es Oro Picado y luego para las ni qué decir para las elecciones de 48 el uso de la caricatura como motivadora es una caricatura muy muy política entonces allí hay otro elemento que se podría explorar muy en profundidad Tavío lo que yo sé de Tavío es que bueno tiene muy mala fama muy bien merecida este Tavío es un cubano que parece que llega a Costa Rica en 46 y asciende meteóricamente en una carrera de policía algunos dicen que está asociado con la policía cubana de represión y que aterriza aquí este casi que por amenazas que tiene en Cuba verdad sale del país y viene aquí conoce el arte de la tortura porque hay algunos testimonios especialmente el de Nicolás Marín que es un opositor que es torturado y asesinado por este y por un puertorriqueño que se llama Aureo Morales que es otro también personaje siniestro de este proceso que tiene asignada una estación policial en Puerto Cortés desde 1942 y desde el 40 los comunistas le están tirando cosas en el en el periódico este trabajo porque garrotea a los trabajadores bananeros no le tiembla para sacar la policía y darles cada vez que se manifiesta este Aureo Morales es también trágico porque según cuenta Carlos Ruiz Fallas reunió una fila de gente en Puerto Cortés y los iba a fusilar en marzo del 48 por ser opositores el que lo para es Fallas lo para lo se pelea lo tiende lo amarra y lo manda en una avioneta para San José en San José está vivo lo desamarra y se lo lleva a la comisaría y allí torturaron a alguna gente en la comisaría de San José durante la guerra civil está vivo asciende durante la la huelga de brazos caídos se le da la jefatura de policía de San José y se le dan autoridad política para maniobrar con algunos policías es de mala memoria porque cuando el congreso está votando la anulación de las elecciones del 8 de febrero se le ordena que vaya a la casa de Carlos Luis Valverde y que custodie esa casa porque se sabía que allí estaba reunido Otilio Latte con algunos opositores y que habían amenazado que si se votaba para anular las elecciones presidenciales daba un golpe de estado entonces la narrativa figuerista que construye Alberto Cañas en el libro de los 8 años es que Tavío llegó allí y disparó contra la casa y mató al doctor Valverde la narrativa de los periódicos dice que ellos llegaron allí y que un par de policías trataron de saltar el portón de la casa y desde adentro vinieron varios balazos y mataron a estos dos policías nadie se acuerda de las víctimas que no son importantes el único que lo recuerda es justamente Manuel Solís en ese libro La institucionalidad ajena entonces que reaccionaron a la ráfaga de balas y ametrallaron la casa matando al doctor Valverde que es un símbolo de la lucha desde la perspectiva figuerista después de allí Tabío se le ve como decía algunos de los presos políticos se los lleva para la comisaría central en San José y los tortura sabemos que sale de San José en el avión que se lleva muchos calderonistas para Managua el 19 de abril del 48 y de allí no se sabe nada de él hay un testimonio por lo menos que dice que Somoza lo mató en Nicaragua yo no sé si decir que sería lo único bueno que hizo Somoza pero bueno obviamente no diría yo una cosa así pero allí digamos se pierde la pista se pierde la pista de este personaje siniestro y Aureo Morales tampoco tenemos idea qué pasó con él un tipo que usaba la ley asunto parte de esta gente era la que le dio una fama terrible a la policía calderonista bueno entonces en ese sentido existen muy pocos datos sobre 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 este personaje luego el asunto de de los indígenas y el asunto de la de la cuestión oral y de la movilización es el problema de toda la historia ahora entonces si ni a cualquier trabajo manual de historia oral que busques te va a presentar esa esa problemática de qué haces con los informantes porque si los consigues es porque son protagonistas y tienen su propia visión de lo que pasó si es muy cierto pero es que en un momento la historia obrera oral era muy politizada en los 80's y ellos decían entrevisto a fulano que fue líder obrero y el interés de esa historia era rescatar esa lucha no importa que estuviera diciendo algo que no era cierto eso no importaba porque la idea era darle el valor a la clase obrera como productora del hecho social entonces esos trabajos los revisas y hay una hay un cambio del paradigma del héroe si el héroe de la historia liberal era los grandes hombres el héroe de la historia marxista desde la historia oral es el pueblo entonces allí no importa que se inventen cosas acaba de salir un libro en Estados Unidos sobre el testimonio el libro de Rock Dalton sobre Miguel Mármol en El Salvador y este libro otra vez la jerarquía este libro lo que plantea es que Rock Dalton se inventó el testimonio de Miguel Mármol y lo hacen con los documentos personales de Rock Dalton que produjeron el libro la entrevista con Mármol dura 15 páginas en los documentos de Rock Dalton y el libro si ustedes lo conocen es como de 400 páginas entonces estos autores tratan de visualizar por qué es esta diferencia tan tan garrafal y bueno lo que pongo de ejemplo es que eso se estilaba en los 70's 80's era que este testimonio hay que recuperarlo es lo que hicieron son héroes de la vida cotidiana no se heredaron las luchas sociales hay que recuperarlos y por tanto hay que sacarlos a flote y allí no importaba el asunto ese de la memoria por ejemplo el mismo Daniel James el primer libro sobre el peronismo es el del rescate de la cultura obrera y este libro sobre Doña María es el de la memoria de esa cultura obrera ya vista desde una perspectiva crítica de análisis de la memoria entonces cualquier tipo por ejemplo puedes buscar del mismo este libro La muerte de Luigi Trastulli en este libro Portelli tiene un artículo que habla de metodología de la historia oral y entonces él más o menos se refiere a esto y el otro problema que tienes es el asunto indígena que no puedes dejar de lado para nada como se ve en el testimonio de Roberto Menchú y como se ve en un libro de Charles Hale sobre que se llama Más que un indio sobre multiculturalismo y movimientos mayistas en Guatemala a principios del siglo XXI y es que obviamente hay en las ciencias sociales en algunas ciencias sociales más que en otras esto mismo que ocurre con los obreros ocurre con los indígenas el indígena es un individuo que ha sido sometido a un poder desde por lo menos 500 años y eso es claro que ha sido sacado de los discursos nacionales ha sido dejado fuera de los proyectos nacionales y ha sido muchas medidas reprimido asesinado por esos proyectos nacionales entonces los estudios indigenistas han tratado de revertir esa visión dándole fuerza al testimonio indígena pero la advertencia metodológica que viene de allí es esta misma que bueno allí también hay jerarquías en la población indígena uno lee el libro de Greg Grandin sobre los líderes quichés de Guatemala el libro se llama La sangre de Guatemala esa gente pactó con el estado guatemalteco del siglo XIX y pactó en cosas tan tremendas como la reforma agraria por ejemplo con beneficio explícito para esta clase social dentro del pueblo quiché entonces claro hay que ir allí también con la misma suspicacia que con cualquier otro grupo tratando incluso identificar estas posibilidades jerárquicas por eso conviene no sólo hablar con los líderes sino con quien no haya sido líder porque allí uno puede explorar otra dinámica a pesar de que tengan este asunto de la memoria ya oficial muy internalizado se puede ver otra dinámica al respecto bueno el asunto de de la de la relación de la historia con otras ciencias sociales a mí me parece que ha demarcado muchísimo el espacio de trabajo de la historia como tal si la historia cientificista era una historia que se relacionaba con la sociología justamente porque la sociología era como la punta de lanza del discurso científico positivista de las ciencias sociales esta historia de la memoria se relaciona más con la psicología y lo subjetivo y con la antropología y lo lo cultural identitario y entonces por eso allí hay digamos son otras formas de enfrentarse al hecho social que no contravienen es la preocupación de Paulino no contravienen el asunto de la manera en que trabaja el historiador porque por ejemplo este asunto de que los testimonios no crean jerarquía es en el marco del trabajo porque obviamente cuando el historiador se para allí a contar sus resultados establece esas jerarquías una cosa es que yo quiera analizar la producción social del pasado y otra que ya quiera analizar el pasado son dos objetos diferentes y cuando quiero analizar el pasado me comporto como el historiador positivista del siglo XIX digamos con la criticidad hacia las fuentes etcétera porque lo que me interesa es la realidad entre comillas y esa es una discusión de la historia con las ciencias sociales recuerdan a Karl Popper diciendo que la historia no puede hacer eso la historia está condenada a repetir su discurso un discurso narrativo hay una discusión muy fuerte en los 70's creada por un historiador que se llama Hayden White sobre cómo la historia construye su discurso narrativo y Hayden White lo que señala es que no se diferencia de otros discursos como la novela o el cuento los historiadores seguimos las mismas pautas de construcción de un relato la diferencia está en que queremos decir cosas sobre la realidad mientras que el lenguaje literario no necesariamente si yo me a mí me gusta escribir cuentos entonces si yo me pongo a escribir un cuento acabo de escribir uno por cierto del 48 y me vale un comino la realidad histórica me invento un personaje luego le pongo en un contexto específico con ciertas tónicas de verdad pero no me interesa ser fiel ni tampoco voy a documentar lo que pasó mientras que como historiador no puedo hacer eso por eso leen los libros de historia y son aburridísimos porque tienen ese montón de notas al pie de página cada rato citando para tratar de dar temas de veracidad entonces ese asunto si me parece como central verdad no es que se esté revirtiendo el proceso lo que sí yo creo que hay y que no es por ejemplo el cuadro que pintaba Alonso no es tan real una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que pueden enseñar otros colegas y hay colegas que no están de acuerdo con lo que yo digo no creas que hay una escuela abierta a una tendencia de este tipo de hecho los mismos estudiantes son muy escépticos con este tipo de análisis hay porque claro están construidos piensan que cuando se habla de la memoria hay que ser totalmente críticos y no reconocer justamente porque la base del bachillerato es esa crearlos como historiadores y luego les decimos bueno hay otras cosas que se pueden hacer y les metemos más problemas en la cabeza pero no tienen que ver tanto con la posibilidad de estudiar lo real yo creo sigo creyendo que la historia es esta misión echar luz sobre lo que pasó y tratar de desprenderse del asunto subjetivo para echar luz sobre lo que pasó pero tampoco soy tan necio de decir que lo que hacemos es ciencia porque yo creo incluso que ese discurso de ciencia ninguna ciencia se salva de la física la matemática están también jodidas no pueden salirse de la posibilidad de que ese discurso de ciencia también sea un discurso cuestionable desde la misma posición de la modernidad a construir la razón y hay muchos ejemplos al respecto uno muy chistoso es el de que salió hace un par de semanas sobre la aceleración de estas partículas que podían ir más rápido que la luz por ejemplo allí está una discusión interesantísima de la física sobre la capacidad de lectura de la teoría física que conocemos sobre fenómenos que están ajenos a esa física los críticos han dicho que eso es paja no puede existir esta capacidad de ir más allá de la luz porque las leyes de la física señalan que no es posible entonces que se jodió algún medidor debe la velocidad en el laboratorio eso es lo que está mal y no la ley de la física quienes estudian críticamente el mercado de los de los de los farmacéuticos digamos de de las drogas de las drogas legales tienen muy claro verdad que muchos de esos estudios se han fabricado a pedidos por las multinacionales y hay científicos que se han dado el lujo de recibir un montón de plata y decir públicamente esta pastillita lo pone a usted alegre y se ha probado que ha habido detrás de eso una compra de voluntades compra de la ciencia revistas científicas específicas se ha probado que son financiadas por ciertas multinacionales de farmacias para que digan que un medicamento sirve de cierta manera digo es lo mismo que yo estoy diciendo aquí acerca de los testimonios y las memorias bueno hay cosas más profundas que ya yo no puedo explicar porque no soy matemático ni físico que también pone entre dicho el discurso de la total certeza del producto generado por las ciencias duras entre comillas y las ciencias sociales pues tenemos ese terreno más pantanoso desde que existe el estructuralismo porque son los que pusieron la primera pregunta que luego la gente que estudia semiótica es lanzado a cada rato a decirnos que bueno estamos frente a discursos etcétera sabes una cosa más bien yo creo que hoy estamos más claros que trabajamos con discursos que hace 30 años hace 30 años los historiadores ni siquiera se cuestionaban eso hoy si por dicha hoy si nos enfrentamos a un determinado fuente de historia y decimos esto es un discurso y bueno parte del análisis de la memoria va hacia allí no solamente a reconocer porque cuando yo hablo de jerarquías es que a mí me molesta mucho la posición del catedrático universitario que se cree con la verdad frente a los actores de procesos sociales a los que les dice ustedes digamos no son capaces de contar la verdad yo sí eso sí tengo una un issue un problema con esa posición yo creo que son narrativas diferentes la gente tiene otra manera de enfrentarse al pasado y nosotros no sólo podemos decirle lo que ustedes dicen es mentira y por eso los estudios de la memoria me parecen tan válidos porque no se interesa por decir esto es mentira sino de decir por qué esta gente construye esto que dice sobre el pasado me parece de respeto incluso hacia la gente que ha vivido esos procesos y que tienen ya internalizado este asunto de del pasado se fue el compañero que hablaba de los barrios del sur pero efectivamente esa memoria es posible todavía escucharlos hay todavía gente que no se ha muerto que sigue hablando de los perdedores del discurso de los perdedores de esa capacidad e incluso también del asunto de si ustedes van a los ganadores allí también hay una lucha simbólica muy fuerte ocurrió por ejemplo que cuando sale el libro de Figueres que no sabemos si lo escribió Figueres el espíritu del 48 pero está firmado por Figueres en ese libro Figueres cuenta los 40 y el 48 como su obra cuando sale se hace una reunión de gente vinculada con con liberación nacional pero gente común y silvestre y esa reunión se graba y el cassette está en el archivo nacional porque lo donaron y uno lo escucha y allí es una recriminación a ese discurso de Figueres del 48 gente que participó y dice pero como es posible que Figueres está diciendo que él controlaba las cosas y es mentira a mí incluso me ocurrió entrevistando a un campesino en vuelta de Jorco un campesino muy pobre que bueno ya su esposa se murió en ese momento su esposa estaba enferma de cáncer es 2007 y yo lo estoy entrevistando a él porque él fue participó con el ejército de liberación nacional con Figueres tiró algunos tiros etcétera y entonces lo estoy entrevistando y él me está contando su versión de los 40 y claro allí obviamente está construyendo su discurso y yo lo podía probar muy bien porque tenía documentos con su nombre y podía probar que había sido un militante calderonista por ejemplo pero en su testimonio él nunca reconoce eso pero no me importaba obviamente que me estuviera contando esto y entonces cuando lo estoy entrevistando veo que tiene un estante con lo que puede tener cualquier campesino costarricense de esa edad un montón de estampitas de santos de papas de vírgenes también me llamaba mucho la atención por ejemplo que cuando se murió su patrono tuviera allí el recordatorio de la muerte de su patrono la invitación al velorio y al funeral y también de la esposa de su patrono y entre esas le veo una medalla que decía 2008 perdón fue la entrevista 1948 2008 al héroe tal verdad pulano de tal por la sociedad de veteranos del 48 entonces veo la medalla y le pregunto qué significado tiene para él esa medalla y entonces ya me saca el discurso otra vez figuerista de que ellos fueron a luchar por las elecciones de que ellos dieron su vida porque aquí hubiera democracia de que afortunadamente echaron abajo esta dictadura comunista que se estaba construyendo pero su esposa estaba enferma es una casa de dos piezas la cocina afuera una cocina para cocinar con leña una salita y una recámara nada más su esposa estaba a la par y es una cama de madera y está escuchando todo lo que yo estoy preguntándole y diciendo y entonces cuando él me está diciendo eso la esposa se enoja dentro del cuarto y ya yo tenía una hora de estar hablando con él y seguro se cabrió y le grita desde el cuarto deja ya de estarle inventando cosas a ese muchacho decirle la verdad decirle la verdad decirle cómo nos han agarrado chanchos toda la vida cómo nunca nos ayudaron cómo nos dejaron votados cómo nunca te dieron una pensión y vos de idiota votando por ellos cada cuatro años decirle que esa medalla es una ¿cómo fue la palabra que utilizó? decirle que esa medalla es una falta de respeto hacia nosotros y el señor se quedó callado y me pareció muy sintomático de que hay otra otra vertiente verdad que no se ha explorado y es esa vertiente crítica dentro de los mismos ganadores que efectivamente ellos lo que se les dio fue a Tolillo con el dedo una versión del pasado para que siguieran votando por liberación nacional después de de 53 y lo siguieron haciendo este a pesar de que bueno este señor tenía 85 años y bueno o sea las condiciones en las que vivía evidenciaban que nunca recibió siquiera una ayuda de parte de esta gente un discurso muy crítico además de esta señora no sé si quedo debiendo algo más de las preguntas bueno este muchísimas gracias a David yo creo que ha sido muy rico muy interesante de muchísimo aprendizaje claro que está absolutamente valia la interrogante acerca del estatus científico de la historia como es acerca del estatus científico de la economía pongamos por caso en este momento en que la economía mundial está en una crisis así estrepitosa ponerse a ver las distintas maneras de tratar de interpretar la crisis las distintas posibilidades de interpretación acerca de sus causas y acerca de sus posibles yo estoy seguro si ustedes me preguntan seguramente daré una tesis acerca de la crisis respecto de la cual me siento relativamente convencido pero no por eso deja de ser claro que la economía de cualquier forma está sumida en una confusión terrible a causa de una crisis que casi nadie previó y que sigue siendo tremendamente difícil de poder entender ¿verdad? pero bueno yo nada más quiero reiterar el agradecimiento a David reiterarle el agradecimiento a Pablo porque fue a través de Pablo que tenemos hoy aquí a David como siempre pues reiterarle el agradecimiento a Onda UNED que siempre nos acompaña y nos apoya y gracias a Onda UNED todo esto queda grabado y va a quedar disponible en internet y podrá tener acceso a la presentación de David cualquier persona que le interese libremente y eso eso lo valoramos como muy importante expresar a nombre propio a nombre de nuestro centro aunque hubiera querido que más gente del centro hubiese venido fallaron varias personas ni modo pero a nombre del centro la satisfacción porque hoy cerramos el ciclo de las tertulias SIGDE en 2011 como les decía al inicio hicimos siete actividades de este tipo en general de muy buen nivel con gente de muchísima calidad David este David pues hace un cierre excelente un cierre con broche de oro yo creo que la tertulia de hoy ha sido riquísima interesantísima y entonces como es usual y como un gesto de agradecimiento pues muy humildito muy sencillito pero como un gesto de agradecimiento entonces le regalamos un librito de la editorial UNED diciéndole muchísimas gracias David ah bueno un asuntito antes de que se vayan no se me vayan todavía perdonen que debía haberlo dicho antes pero bueno me acordé de pronto cuando habló Dago es que bajo la iniciativa de Dago Berto queremos hacer una pequeña actividad ya no va a ser una tertulia va a ser algo más informal que la tertulia el 7 de diciembre la estamos planeando para el 7 de diciembre con el teólogo teólogo ecuménico Francisco Avendaño lo que queremos tener es un pequeño espacio de diálogo para compartir con Francisco acerca de la Navidad la cuestión navideña desde la perspectiva de un teólogo ecuménico y entonces aparte de esa conversación con Francisco Avendaño sobre este tema lo que querríamos para ese día vamos a ver si lo podemos es compartir algunos tamales al calor de la conversación con Francisco entonces la invitación para todo el mundo para ese día 7 de diciembre sería cuando empezamos a hacerlo ahí bajo la coordinación de Dago que es el que ideó esa actividad prenavideña digamoslo así muchas gracias gracias Gracias.